Hace un ratito destacaba el gran apoyo que ha ofrecido la línea aérea de JetBlue a esta gran parada y me encuentro en uno de los lugares de la Cielo con esta tarifa, la tarifa de JetBlue preparada como una orquesta para animar el destino desde aquí Yo públicamente agradezco a toda la gente de la línea aérea JetBlue donde tú estás por encima de todo el gran respaldo que ya nos decimos siempre, con este año más, al destino de la Cielo la gran parada de los mexicanos en la sexta avenida cuanta alegría me da saber que volamos en JetBlue lo que todos queremos a JetBlue la tarifa de JetBlue en la sexta avenida gracias JetBlue con que tú estás por encima de todo ¡Gracias!